¿Qué es la aplicación Visible Anatomy? Os muestro ahora la aplicación Visible Anatomy. Vamos a ver qué nos encontramos. Vemos así a primera vista que es una aplicación desarrollada en el 2017 y en esta visión gratuita solamente podemos acceder al sistema esquelético. Vemos que los sistemas internos y el sistema muscular solamente tienen acceso previo pago. Por tanto, si quisiéramos verlos tendríamos que pagar esta aplicación. Vamos a ver un poco el detalle en el sistema esquelético que es lo que nos deja de manera gratuita. Vemos así en la primera visión una visión del esqueleto en posición anatómica. Vemos ahí, digamos, al punto anterior cuando apretamos en Visible Anatomy y vamos a ver si se puede girar. Sí, podemos girar en todos los planos el modelo que como vemos está en posición anatómica. Siempre que le damos a la casa, si estamos aquí en esa posición, le damos a casa, vuelve a la posición de partida o a la posición anatómica. Bien, vamos a ver qué botones tenemos. En el ojo, en este ojo que tenemos aquí, ahí es donde podríamos incorporar los diferentes sistemas. Pero claro, como estamos en la versión gratuita, pues no podemos ir incorporando los diferentes sistemas que tienen. El cardiovascular, el digestivo, el nervioso, el respiratorio, el urinario, el muscular. Entonces vemos que en ese sentido la versión gratuita está limitada solamente a ese esqueleto. Vamos a ver el botón de abajo que nos muestra diferentes poses, diferentes poses para analizar cómo están situados en este caso los huesos en diferentes posiciones. Vamos a hacer uno más pequeño para que se vea bien. Entonces veríamos esa disposición, por ejemplo, de las diferentes articulaciones, de los diferentes huesos en esa posición de hiperextensión del tronco, con extensión de los brazos, etc. La posición de carrera es donde vemos esa disposición en todos los ángulos, desde arriba, desde abajo, en todos los planos y ejes. Otra posición como si estuviéramos haciendo un estiramiento, enlongando ese hemicuerpo, un hemicuerpo lo alargamos. Y aquí podemos hacer que si apoyamos solamente un dedo y lo giramos, gira directamente todo el modelo y con el típico gesto con los dos dedos, podemos moverlo hacia un lado, hacia el otro, si estoy tocando con dos dedos. Bien. Otro modelo que tenemos es la posición de las manos en las caderas. Otra posición es como si estuviéramos haciendo un movimiento de coordinación, para subir, flexionar la cadera, la rodilla, con los brazos arriba y girando el cuello. O también tenemos un movimiento de flexión, como digo, podemos hacerlo más grande, podemos hacer el análisis de esa posición que, bueno, no está mal, no está mal. Y esta posición de Kung Fu, posición de Karateka, donde podemos observarlo, como digo, desde diferentes posiciones. Nos puede servir como también de modelo si quisiéramos dibujarlo, por ejemplo. Bien, aquí tenemos también, en el siguiente botón de abajo, tenemos la posibilidad de marcar con una flecha. Por ejemplo, si quisiéramos marcarla con la flecha, podemos hacerlo más grande, señalizar en un lugar, en un movimiento, y con esto lo podemos hacer, podemos girar en una dirección o en la otra, o girarlo hacia arriba o hacia abajo. Entonces, eso está bien, ¿no? El poder señalizar una estructura y lo podemos borrar. ¿Qué más tenemos aquí? Podemos poner texto, ¿no? Poner texto que podemos utilizar el teclado, ¿eh? Podemos poner el teclado y poner el texto que queramos, que está bien, lo borramos. Y también tenemos ángulos, por si quisiéramos marcar un ángulo, un ángulo en un determinado lugar, en una determinada articulación, que también se puede girar en un lado o en el otro, en el otro sentido, está bien. Otra flecha, otra flecha también para señalizar, señalizar una articulación de la cadera, por ejemplo. O si queremos marcar como si fuera un puntero, como si fuera un puntero que también nos serviría, por ejemplo, para mostrar un lugar de dolor, ¿no? Por ejemplo, en una presentación. O un círculo, si queremos señalizar el lugar del dolor, ¿no? Y ponemos los dos puntos, por ejemplo, ¿no? Son ideas que pueden ser útiles para la elaboración de diapositivas, que, como veremos, también se pueden guardar estas diapositivas. O este esquema, este corchete que nos puede servir para colocar el texto y para explicar ciertas áreas o ciertas secciones anatómicas para explicar el tórax o lo que sea, ¿no? Marcar ciertas áreas y explicarlas. Una línea discontinua, ¿no? Una línea discontinua que podríamos, para que nos sirviera para separar diferentes zonas del tronco, diferentes zonas del cráneo, etc. En ese sentido, pues, son herramientas que nos pueden ser útiles. El siguiente botón que tenemos aquí es para guardar capturas de imágenes como fotografías que nos podemos enviar al carrete de nuestro dispositivo o por correo electrónico o a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, ¿no? Puede ser interesante compartir, si hemos elaborado una diapositiva que ha quedado bien, pues puede ser una buena herramienta para compartir el trabajo que hemos realizado. Aquí, por supuesto, son la ayuda donde nos indican los diferentes gestos para girar, para que tiene en cada botón, que si en algún momento no recordamos dónde tocar, pues el interrogante nos puede venir bien. Y, como digo, cuando vamos a la casa, volvemos a la posición anatómica, ¿no? A la posición anatómica. Si nos vamos abajo, vean, nos vamos abajo a la izquierda, podemos guardar aquí en carpetas diapositivas, como si fueran diapositivas o diferentes posiciones. Imaginaros que nosotros partimos de la posición anatómica. Entonces, yo voy a darle al botón del más para adquirir esa diapositiva como una de las diapositivas de mi presentación, ¿no? Entonces, yo guardo esa diapositiva. Después, yo quiero centrarme en el cráneo, ¿no? En el cráneo, entonces, sí, que el cráneo se vea así en lateral. Entonces, yo le doy otro más y guardo esa diapositiva. Y después, desde ahí, quiero que se vea la imagen del cráneo y de la columna cervical desde atrás. Y le doy aquí también atrás. Por ejemplo, estas tres. Y las tenemos en esa... Tenemos tres diapositivas y podemos decir, pues, esas diapositivas quiero guardarlas en un proyecto, ¿no? En un proyecto. Entonces, le pongo un nombre, lo guardo y puedo verlas, ¿no? Puedo verlas o seleccionarlas después. Pero aquí, fijaros que parto desde la primera que he guardado, voy a la segunda que he guardado y después voy a la tercera que he guardado. Y esto lo podemos, como digo, esto lo podemos guardar, ¿no? Lo podemos guardar como proyecto. Entonces, para después elaborar, elaborar, pues, es una presentación. Podemos poner el texto, podemos indicar ciertos puntos en cada diapositiva, etc. Entonces, en ese sentido, nos puede servir como una buena herramienta para explicar ciertas cuestiones anatómicas. Ahora vamos un poco al detalle, al detalle anatómico de la pieza anatómica. Como digo, solamente puedo analizar el esqueleto, ¿no? Porque es la única parte que puedo valorar en la versión gratuita, ya que no tengo acceso al todo el contenido. Entonces, vemos que anatómicamente sí que la estructura está mantenida, ¿no? Está bien proporcionado el cráneo, todos los huesos. La estructura anatómica es correcta, pero faltan detalles, ¿no? Como, por ejemplo, no vemos las suturas en el cráneo. En la órbita del ojo faltan detalles también de la separación de los diferentes huesos. En la maxila es exactamente lo mismo. En la mandíbula, el helioides, pues, hombre, el detalle es mejorable. Al igual que en la parte posterior, como vemos ahí de la mandíbula, podemos acercar bastante, que eso sí que está bien. Pero, claro, no podemos ver estructuras donde se insertan, estructuras o zonas del hueso donde se están insertando u originando músculos, músculos o ligamentos. Sí que vemos algunos ligamentos, principalmente en la columna, donde vemos en la parte anterior, en la parte lateral, en la parte posterior. Pero es verdad que los detalles anatómicos faltan, ¿no? Es poco preciso. Sí que es una aplicación que nos da información bastante visual y bastante correcta sobre la disposición de los huesos, de la estructura del hueso, en relieves del hueso, pero realmente detalles de precisión anatómica no tenemos. Es decir, para aquellos que quieren tener una visión global del esqueleto, cómo están ubicados los huesos y cómo están relacionados los huesos, pues, está bien. Y otra cosa interesante es que al dar a los diferentes huesos, te aparece la nomenclatura, ¿no? Y si le damos en inglés, nos explica las características de ese hueso. Por ejemplo, aquí tenemos los cartílagos. Le damos a la información y sale la explicación con texto en inglés. Nos indica el número del lado, en este caso el izquierdo, y una breve explicación de cada hueso, perdón. Entonces, en ese sentido está bien. Lo único, como digo, es poco detallista, ¿no? Poco detallista para aquellos que nos podemos dedicar a la anatomía, pues, como docentes o como estudiantes de anatomía. Pues, si queremos, pues, yo le veo utilidad, por ejemplo, para, pues, gente joven, ¿no? Que no en carrera universitaria, sino en formación anterior, ¿no? Del bachillerato, etcétera, que puede ser útil para ver una visión global de lo que es el esqueleto, que, como digo, es lo único que puedo valorar al no tener acceso a lo mismo, ¿no? A la aplicación completa. Entonces, aquí, cuando seleccionamos una... Bueno, aquí vemos todo lo que puede marcar. Vamos, nos vamos a ir al cráneo. En el cráneo, pues, como veis, solamente separa la parte superior del cráneo y después la mandíbula. Pero cuando sabemos que hay unos cuantos huesos más que lo componen, pero, bueno, que después, cuando señalizamos o seleccionamos, perdón, un hueso, por ejemplo, aquí vemos la clavícula, nos dará posibilidad de expandirlo a todas las articulaciones, por ejemplo, en este caso, del número superior, o expandirlo más aún a todo el cuerpo, ¿no? Después podemos seleccionar una sola estructura o seleccionar varias, ¿no? Podemos seleccionar una o, si le damos a seleccionar varias, pues, vamos a ir marcando diferentes estructuras. Si queremos, le damos otra vez a la casa para volver al inicio. Volvemos a marcar, por ejemplo, el cártilago costal y aquí vamos a ver que es como si fuera una radiografía donde destaca solamente esa estructura que hemos señalizado. En este caso, para presentaciones de una visión global anatómica, pues, es muy... Tiene cosas interesantes, ¿no? Tiene cosas interesantes que habéis visto. Por ejemplo, si yo quiero marcar el fémur, ¿no? Te doy esa visión para destacar ese hueso dentro de la globalidad de todo el cuerpo, de todo el esqueleto, que es muy gráfico, es muy gráfico e ilustrativo ver ese hueso dentro de la totalidad, pero un poco más difuminado. Entonces, está bien, ¿no? El sentido está bien. Y aquí vemos cómo se puede ocultar, ¿no? Ese hueso que hemos marcado, ¿no? En lugar de mostrar solo el hueso, pues, lo ocultamos, ¿no? Volvemos aquí. Pero aquí la pena es... Yo que soy un enamorado del... De la... De las... De la neuro... Del sistema nervioso y del cráneo, etcétera, pues, es una pena que, claro, así que nosotros quitamos esto, pues, vemos aquí la mandíbula, vemos los dientes, pero no podemos separar los diferentes huesos. Esa es una pena, ¿no? Y aquí tendríamos todo el cráneo, si lo quisiéramos quitar el cráneo o quisiéramos dejar... Fijaros aquí, estaría bien esa imagen para ilustrar, ¿no? Pues, algunas de las presentaciones que podríamos tener. Y aquí tenemos... Hemos localizado una sola región y le damos al botón de seleccionar o de darle el foco a la selección, pues, entonces, si estamos aquí separados, le damos ese botón de abajo a la derecha y, entonces, nos acerca a la zona que hemos seleccionado. Volvemos a la posición de origen y hemos visto, pues, esa visión, esa visión general de esta aplicación que tiene, como digo, cosas buenas, cosas interesantes, que para determinadas cosas nos puede ayudar, ¿no? Nos puede ayudar en nuestras clases o para explicar a nuestros pacientes ciertos componentes de la estructura general, la estructura general del cuerpo desde el punto de vista anatómico. Entonces, es una aplicación que nos puede aportar datos interesantes desde el punto de vista pedagógico, ¿no?, de conocimiento de la anatomía general. ¡Gracias!